En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona. El grupo de la seccional de investigación judicial se encontraba realizando labores de verificación de antecedentes donde se logra la captura por orden judicial de una persona, el cual se identifica con el nombre de Osmal David Amariz, quien es requerido por el juzgado primero municipal con función de control de garantías por delito de hurto calificado agravado. Esta persona es de cada disposición de la fiscalía en turno.